Un atentado con carro bomba en una escuela de cadetes en Bogotá, Colombia, dejó varios muertos y heridos. Autoridades han identificado al autor material del hecho. Tenemos a Orián Brito aquí en el estudio con imágenes y lo último. Adelante. Los ojos del mundo puestos sobre Colombia el día de hoy. El autor material del atentado terrorista está a mi espalda. Se trata de José Aldemar Rojas, un colombiano de 56 años que ingresó a la escuela de cadetes de Bogotá en un auto con 80 kilos de pentolina, un poderoso explosivo. El terror vuelve a sacudir a Colombia tras el ataque con carro bomba perpetrado en contra de la escuela de cadetes General Santander en Bogotá. Según las primeras investigaciones, el conductor del auto intentó ingresar a la escuela a las 9 y 30 de la mañana. Cuando el vehículo era revisado por los perros especializados, descubrieron los explosivos. El conductor aceleró y activó los dispositivos. Al menos nueve personas murieron, además del atacante. 54 personas resultaron heridas. Las autoridades ya han identificado al autor material del hecho. En cabeza del señor José Aldemar Rojas Rodríguez. Él fue quien ingresó en una camioneta gris Nissan Patrol del año 1993. El vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita. El presidente de Colombia, Iván Duque, suspendió un viaje y visitó el sitio del suceso. Allí condenó el ataque. Es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la fuerza pública, ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad. Las autoridades presumen que tres de los fallecidos son guardias que perseguían a José Aldemar Rojas Rodríguez, conductor del auto que contenía los explosivos. Los vecinos de la Escuela General Santander vivieron momentos de pánico tras la explosión. Algunas ventanas se dieron por el impacto. Desafortunadamente sentimos una detonación. Fue muy terrible como si estuviera temblando. Pues no pensamos que era ninguna bomba, sino que era que estaba temblando. Políticos colombianos han condenado el ataque terrorista. Uno de ellos, el expresidente Álvaro Uribe, quien dijo en su cuenta de Twitter qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo. El ataque terrorista contra la Escuela de Cadetes es el más mortal en la capital colombiana desde una explosión que se registró en el lujoso Centro Comercial Andino en junio del 2017, en donde tres personas murieron. Como información adicional, el autor material del ataque tiene como zona residencial el Arauca colombiano, muy cerca de la frontera con Venezuela, donde el ELN tiene fuerte presencia. Seguimos con más noticias. Gracias por ver el video.